Que más te da, es que no des, este es mi estado natural Quiero que no más no voy, a cada tiempo me sale en la historia Y que no más no voy, que me guste, a cada tiempo me sale En la vieja historia, y que no más no voy, que me guste, a cada tiempo me sale Imaginas, mi mundo, sin chispa, teniendo gestos y malas, los nervios se dispan Te imaginas, mi mundo, sin chispa, teniendo gestos y malas Te imaginas, mi mundo, sin chispa